Bien hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga en este día domingo, un día más en el cual estaremos con los estudios bíblicos. En esta mañana vamos a estar viendo un temita acerca del arrebatamiento de la iglesia. Es un temita muy controversial en el cual ha habido muchas confusiones, ha habido muchos temas que a veces tratan en el cual piensan de que la segunda venida del Señor es el arrebatamiento. Pero en esta mañana queremos aclarar que es arrebatamiento y que es realmente la aparición del Hijo de Dios a esta tierra nuevamente. Quédese con nosotros, quédese en este momento y entonces usted va a darse cuenta que mismo es la aparición de Jesús. Jesús, Él prometió volver por segunda vez aquí a la tierra. ¿Y qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el racto? ¿Se encontrará esto en la Biblia? Por supuesto que se encuentra en la Biblia y es una doctrina en el cual nosotros nos enfocamos y creemos porque está en la Biblia. Pero antes de empezar voy a estar orando para así de esta manera estar llevando a cabo este estudio bíblico en este día. Bendito Dios, gracias te doy por este momento por permitirme, bendito Dios, hablar de ti y de tu palabra. Hablar de los acontecimientos que vendrán. Hablar, Señor, bendito Dios, de un tema futuro. Bendito Padre, porque tú hablas acerca de todas estas cosas. Mi Rey, bendito Señor, te agradezco, Padre Santo, por darnos un día de vida. Señor, te agradecemos, bendito Dios y Padre Celestial, por ver a esta tierra y ver dado tu vida por nosotros. Te agradecemos, Señor, infinitamente por todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a todo y cada uno de mis hermanos, amigos. Bendito Dios que ahora están. Bendito Dios conectado. Y bendito Dios y por los que irán a ver, Señor, también este estudio más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, bien. Hermanos, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el racto? Que se habla hace mucho tiempo atrás. Bueno, la palabra arrebatamiento no la va a encontrar así en la Biblia. Pero sí se encuentra algo que se parece. Porque arrebatamiento significa extraer algo, sacar algo, quitar algo, arrebatar algo de las manos de otro. Eso significa arrebatamiento. Y para esto yo quiero que abran sus Biblias. En la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4. Vamos a leer el verso 16. 4, 16. Dice así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, aquí está, arrebato. Surraya esa palabra, arrebato. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí nosotros encontramos ya esta palabra, esta palabra, seremos, dice, arrebatados. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Hermanos, esto no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. ¿Cuándo serán estas cosas? Pero el Señor Jesucristo sí le pudo decir a sus discípulos. Él habló de cuando nosotros veamos los tiempos. Nosotros en estos tiempos podemos distinguir cuándo ya viene el invierno. Comienzan las calores, comienzan a asomar grillos, comienzan unos soles insoportables. Aquí en nuestro país, por lo menos, podemos ya saber cuándo se va aproximando ya el invierno o cuándo se aproxima el verano. Así mismo el Señor le dijo en aquel tiempo, dijo a sus discípulos, le dijo al pueblo en general. Mirá, dice, mirá, dice, los árboles, mirá el tiempo. Ustedes saben, dice, cuando ya va a llover, cómo se ponen las nubes cargadas. Ustedes saben distinguir los tiempos. Así mismo el Señor quiso dar a explicar a esta generación, a esta humanidad, de que sepan también distinguir el tiempo. Cuando ya estas cosas, él supo decir en el libro de Lucas, cuando estas cosas comienzan a suceder, dice, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está muy cerca. Pero, ¿qué cosas han comenzado a suceder? Usted puede darse cuenta que los tiempos, los tiempos de antes, y los tiempos que ahora estamos viviendo, no son lo mismo. Estamos viviendo tiempos diferentes. Estamos viviendo en tiempos en el cual no son parecidos a hace 20 años atrás. Las cosas han cambiado mucho. Y la palabra de Dios se ha ido cumpliendo cabalmente como está. Y si todas estas cosas, y si todas estas cosas se han estado cumpliendo, son señales de que el Señor está a punto por venir. Mire, por ejemplo, una de las grandes señales, de las grandes señales y el acontecimiento que el mundo espera. ¿Qué espera el mundo? El mundo espera al superhombre que va a dominar el mundo entero. Esto lo habla la Biblia, en el libro de Daniel, y aquí mismo habla, en segunda tesalonicense, habla del hombre de pecado. Dice, en segunda tesalonicense, 2, 3, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya está en las iglesias. Aquí está hablando de un hombre que se levantará sobre este mundo entero y va a ser un líder mundial, el último líder gentil y mundial que va a gobernar sobre todo el mundo. Va a tener éxito. La Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, se lo llama la gran bestia. ¿Quién como la bestia? El mundo clamará. El mundo querrá que él sea su líder, querrá que sea su presidente, y encima de todo, querrán que sea su mismo Dios. Dice, en segunda tesalonicense, 2, 4, sigo leyendo. Leí 2, 3, voy a leer 2, 4. ¿Qué hará este hombre? El verso 4 dice, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un hombre que va a ser adorado por toda la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 13, habla de que todos adoraron a la bestia. Es que va a traer grandes beneficios, va a traer un sinnúmero de cosas que otro no ha traído jamás. Va a aparentar ser un hombre que realmente va a sentar la justicia sobre el mundo. Van a decir, es el único político que nunca ha robado. Va a ayudar a los pobres, va a ayudar a los más necesitados. Se le quitará al que tiene más y le dará al que tiene menos. Todo eso, grandes maravillas, hará este hombre para que lo adoren. Mire lo que dice Apocalipsis 13, el verso 4, 13, 4 dice, Y adoraron al dragón que había dado autoridad de la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién? ¿Quién como este gobierno? ¿Quién ninguno le asemeja a él? No ha habido presidente que se asemeja a él. Ni Velasco Ibarra, ni Jaime Roldós. Ninguno le va a ser semejante a él. Y dice el verso 4, le sigo leyendo, Toy Apocalipsis 13, 4, Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, aquí, amigos, habla de este hombre líder mundial, de que va a gobernar el mundo entero, pero, solamente lo hará, falsamente, durante tres años y medio. ¿De dónde saca usted dice esos tres años y medio? Aquí mismo, en Apocalipsis dice, el verso 5, leí el 13, estoy en el capítulo 13, leí el verso 4, voy a leer el verso 5. Y también le dio, y le dio boca que hablaba, hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, aquí habla de un periodo en el cual solamente él va a tener. No va a estar todo el tiempo ahí. Nosotros, lo que creemos en el arrebatamiento, lo que creemos en la sana doctrina, creemos de que el Señor va a arrebatar a su pueblo, así como lo está indicando aquí. Pero, estas cosas tendrán que suceder. Y este líder mundial del cual estoy hablando en esta mañana, ya quieren, ya quieren la comunión europea sacar a este hombre de donde se encuentre. Quiere que este mundo sea gobernado con justicia y equidad. Quieren de que se desaparezca ya tanto robo y va a llegar, amigo. Va a llegar, pero todo esto va a ser falso. Por eso el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanta la cabeza, levante, escuchen que esto ya está a punto de venir el Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, quiere decir de que ya está a punto de que el Señor venga a levantar la iglesia. Es lo que acabamos de leer. El arrebatamiento, el rato, el cual sucederá. Puede ser esta noche, puede ser otra semana, puede ser cualquier rato. Él va a venir como ladrón en la noche. El ladrón no va a avisarle a usted que hoy va a ir, sino que hay que estar preparado. El Señor dijo que tenemos que estar preparados aun cuando estas cosas comienzan a suceder. Y ya este líder mundial ya ya quiere salir a flote. Pero hay alguien que al tiempo lo detiene. Es el Espíritu Santo. Es la iglesia. Las oraciones son los que detienen. Y entonces, no solamente la aparición del anticristo, no saben cómo instalar ya la marca en las personas, la marca de la bestia. Esto sucederá durante un tiempo que va a sufrir la tierra, que se llama aquí en la Biblia un tiempo de tribulación. En Daniel, el capítulo 9, habla acerca de una semana establecida que va a sufrir el mundo entero durante siete años. Daniel lo dice en semanas. Pero si nosotros vamos a la escritura y qué es lo que está hablando Daniel? Está hablando en semana de años. Y eso dice que va a suceder en siete días. Quiere decir en una semana. Si contamos la semana por año serían siete años. como acabamos de leer esta bestia hará una falsa paz durante tres años y medio y durante los tres años y medio que faltan para los siete años realmente realmente ahí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes donde el Señor va a desatar su vida con grandes y grandes juicios a la tierra donde las plagas que están escritas en el libro del Apocalipsis vendrán sobre esta tierra vendrán las apariciones ahí vendrán y se abrirán sellos trompetas las copas de la ira y donde la tierra va a sufrir tremendo catástrofes donde la gente querrán morir así como en el tiempo de Egipto hubieron estas diez plagas esto va a ser triplicado y esto va a sufrir la tierra tremendamente pero antes de que estas cosas sucedan el Señor dijo erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención está ya muy cerca y puesta que estas cosas han de suceder como nosotros no debemos andar en quieta y reposadamente manera de vivir hermanos esto sucederá pero como sabemos que a la iglesia no va a afectar porque muchos han opinado de que la iglesia si va a pasar por la gran tribulación que la iglesia si va a a llegar a pasar esta gran tribulación otros dicen de que a la mitad en los tres años y medio vendrá el Señor a levantar la iglesia pero nosotros también tenemos citas bíblicas en el cual podemos demostrar de que la iglesia no va a perecer dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 el verso 10 Apocalipsis 3 10 dice así Apocalipsis 3 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra dice que el mundo va a ser probado aquí y dice que el Señor nos va a librar nos va a librar de esa gran tribulación que va a venir al mundo entero tenemos otra cita bíblica aquí en primera tesalonicense donde estamos en primera tesalonicense 1 10 primera tesalonicense 1 10 dice y esperar de los cielos a su hijo el cual resucitó de los muertos Jesús quien nos librará de la ira venidera aquí está hablando hermanos acerca de la ira que va a venir sobre el mundo entero de la ira venidera entonces tenemos muchas citas más hermanos en el cual nosotros podemos ver de que el Señor no va a dejar que su pueblo perezca junto con los demás acuérdese de que el Señor no permitió de que lo sufriera las consecuencias de Sodoma y Gomorra antes de que los ángeles comiencen a destruir Sodoma y Gomorra que mandó hacer el Señor primero dice sáquenme a Lot y a su familia y ellos dice alargaron su mano y sacaron a Lot y a su familia y entonces comenzó la tribulación en aquellas dos ciudades así mismo el Señor nos sacará aparte y comenzará entonces en la masacre el sufrimiento aquí en la tierra entonces podemos ver y descartar hermanos de que nosotros no vamos a sufrir esa gran tribulación quienes sufrirán los que no recibieron a Jesucristo como Salvador y una de las cosas que hará este anticristo es de que Él va a marcar a su gente dice que va a poner una marca ¿dónde? la Biblia dice en Apocalipsis 3.16 Apocalipsis 3.16 dice perdón 13.16 Apocalipsis 13.16 busquen en sus Biblias dice así y hacia que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el número de la bestia o el número de su nombre dice el verso 18 aquí hay sabiduría ¿qué está diciendo aquí el Señor? aquí pónganse pila pónganse pila no solamente no vayan a pensar de que los 666 se va a ver clarito aquí en la frente o en la mano tiene que tener sabiduría para que cuenten el número de la bestia no puede ser visible el número puede estar metido en un microchip puede estar dentro de la carne puede ser por medio de una vacuna mire que ahora dice que va a venir una vacuna puede el chip venir por medio de la vacuna esta marca estos 666 puede venir por medio de cualquier cosa y dice hay que tener sabiduría porque nadie puede ni comprar ni vender usted quiera acceder a un centro comercial la marca para dejarlo pasar la marca para dejarlo para venderle la marca para que me vendan todo eso se va a necesitar la marca dice que hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 eso está programado usted ya tiene entendimiento y eso ya está programado y si estas cosas están a punto de suceder levante la cabeza dice erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención está muy pero muy cerca entonces nosotros los evangélicos cristianos creemos en el arrebatamiento que el señor va a venir a arrebatar primeramente su iglesia la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida del señor es que en la primera va a suceder este arrebatamiento el señor viene a levantar a su pueblo será algo invisible pero en la segunda venida de jesucristo todo ojo lo va a ver cuando ocurrirá esto después de el reinado del super hombre del anticristo de la bestia del falso profeta esto sucederá después de los siete años de gran tribulación que va a sufrir la tierra vendrá el señor a defender a su pueblo porque porque querrán atacar al pueblo del señor y el señor dice vendrá a poner sus pies pero ya ya viene con su pueblo ya viene con la iglesia con la iglesia que fue arrebatado para reinar con él para reinar con nosotros durante mil años él vendrá como juez ya esta segunda vez no vendrá a morir otra vez él vendrá como juez pero donde dice todas estas cosas vamos a ver un ratito hermanos el libro de Zacarías libro de Zacarías el capítulo 14 Zacarías capítulo 14 el verso 5 dice así Zacarías 14 14 4 14 4 y se afirmará sus pies dicen aquel día sobre el monte de los olivos ahí es su retorno aquí está hablando de su segunda venida y se afirmará dice sus pies en el monte del en el monte de los olivos que está en frente de Jerusalén así mismo todavía se llama al oriente y en el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur verso 5 dice y huiréis al valle de los montes que porque el valle de los montes llegará hasta Asal huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías rey de Judá y vendrá Jehová mi Dios y léale bien hermanos póngale bien la lupa ahí como termina el verso y con él todos los santos dice que él vendrá Jehová vendrá Jesucristo vendrá es el mismo Jehová Jesucristo es el mismo y vendrá y con él todos los santos quiere decir con la iglesia arrebatada vendrá que viene a hacer el señor aquí después del gobierno del anticristo vendrá ahora sí el gobierno de nuestro señor Jesucristo después del 6-6 viene el 7-7 nuestro señor Jesucristo entonces aquí hemos podido ver que él viene con sus santos ¿cuáles santos? con todos los difuntos del antiguo testamento y con todos los cristianos los que aceptaron a Jesucristo como salvador los que se fueron arrebatados ¿qué es esto? ¿qué es este arrebatamiento? esto sucederá como dije antes en cualquier momento desaparecerá la gente de la tierra porque ha escuchado una trompeta una trompeta que habla aquí en primera los corintios se escuchará una trompeta es para llamar dice en primera los corintios capítulo 15 el verso 51 primero a los corintios capítulo 15 el verso 51 dice así he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad porque dice aquí hermanos de que esta carne tiene que cambiar hermanos habla de una trompeta y esa trompeta es para llamar si nosotros si usted se pone a averiguar las costumbres de las trompetas como en antes se llamaba mire vamos a suponer de que en el tiempo de venga un tiempo de que se termine todito teléfono y todo celular estoy poniendo un ejemplo después de unos 100 años que esto no exista la gente va a quedar va a quedar reseñas de esto va a quedar reseñas de que esto va a suceder y después de un tiempo van a decir en el tiempo de antes se comunicaban por llamadas tenían un aparatito y se llamaban así o a su vez en el tiempo de los indios dice que se comunicaban por medio de humo pero en estos tiempos para llamar para comunicarse utilizaban trompetas y de como era la trompeta ellos tenían que reconocer el sonido de la trompeta si la trompeta era para la guerra tendían que ir listecito ya preparado para guerra si la trompeta era para llamar a una congregación tenía que hacer otro sonido de otra trompeta entonces por eso que se está utilizando aquí el sonido y una trompeta este sonido de esta trompeta solamente la va a reconocer el que ha aceptado al hijo de Dios como su salvador y señor la persona que ha entregado su vida al señor que ha confesado sus pecados una persona que se ha convertido al señor reconocerá esta trompeta entonces aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán así este muerto el que murió con Cristo reconocerá esta trompeta y este es un llamado que hace el señor por medio de esta trompeta es como quien dice llegó su hora llegó su hora de estar aquí al lado mío de que ustedes me vean cara a cara llegó el momento de que las bodas del cordero comenzarán porque nosotros somos la novia del cordero dice la palabra de Dios nosotros somos la novia dice Apocalipsis capítulo 19 nosotros estamos ataviados como una novia para recibir al novio nosotros estamos y somos la novia y algún día vamos a reconocer esa trompeta porque allá arriba dice el evangelio que habrá unas bodas el padre va a hacer una boda a sus hijos y nosotros vamos nos vamos a la boda del cordero durante siete años donde las personas estarán sufriendo durante los siete años de gran tribulación nosotros estaremos disfrutando allá arriba estos siete años en la gran boda del cordero lo que yo le digo todo es bíblico amigo si tú estás escuchando esta transmisión si tú estás viendo esta transmisión no quisiera usted disfrutar esas bodas o ser dejado aquí en la tierra para sufrir la marca para sufrir las persecuciones para sufrir los azotes sobre cual el mundo va a sufrir amigo no desperdicie su tiempo y si usted quisiera si usted quisiera aceptar al señor lo puede hacer estoy hablando con la biblia en mano entonces como le estaba diciendo los muertos van a reconocer los vivos van a reconocer la trompeta los que murieron con el señor los que estamos con el señor reconoceremos esa trompeta y al sonar la trompeta dice aquí estoy en corintios el capítulo 15 dice y en un momento en un abrir y cerrar de hoja la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados que dice que el muerto va a recuperar su cuerpo que tenía y va a tener un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados pero para que nosotros vamos a ser transformados porque hermanos vamos a ir al cielo y para ir al cielo esta carne que tenemos al pasar por la atmósfera por el sol se va a derretir miren los astronautas cuando cuando viajan cuando pasan están más cerca del sol que de la tierra aquí y ellos van con unos trajes especiales porque si no fueran con esos trajes especiales el sol un segundo lo derrite entonces nosotros tenemos que ser transformados para que eso no nos suceda nada el señor nos va a hacer un material sumamente especial para poder aguantar el frío para aguantar el sol y también hermanos nos va a transformar ya este cuerpo inmortal que todavía esta carne tiende a pecar todavía el señor tiene que transformarla porque allá arriba el señor realmente quiere llevarnos pero con ni un pecado allá iremos ya transformaditos así como Jesús estuvo aquí en la tierra cuando él resucitó resucitó ya con un cuerpo inmortal cuando él vino vino con un cuerpo mortal en el cual él murió pero cuando ya él resucitó resucitó con un cuerpo inmortal en el cual él traspasaba paredes era muy veloz y podía hacer tantas cosas la biblia también habla que nosotros vamos a llegar a ser semejantes a él y yo quiero y yo quiero encontrarle la cita bíblica donde nosotros dice que seremos así como él mire en el libro de de filipenses el capítulo 3 el verso 21 dice esto de que nosotros vamos a parecernos Jesús 321 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra filipenses 321 el cual transformará el cuerpo de la humillación en nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya ahí está para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas ahí está hermano comprobado de que llegaremos a la estatura de él que ya seremos semejante a eso recuerde entonces amigos que nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia la segunda venida vendremos ya con él después de las bodas del cordero durante siete años allá en el cielo vendremos aquí con el señor a reinar el señor lo supo decir en apocalipsis mismo que vamos a reinar con él apocalipsis el capítulo el capítulo el capítulo tres el verso veintiuno dice así y al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono y así como yo he vencido y me he sentado con mi con mi padre en su trono entonces en el verso veinte dice y aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará él y cenaré con él y él conmigo y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono entonces es grandes cosas hermanos sentarse al lado del señor y a gobernar también permitir que nosotros también estemos gobernando con él en apocalipsis capítulo veinte el verso cuatro dice así y vi tronos apocalipsis veinticuatro dice veinte y el verso cuatro dice así y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de jugar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo durante mil años después de la gran tribulación el señor hará una limpieza sobre todo este mundo y el señor vendrá ya por segunda vez ahora sí implantar su reino milenial ahí sí todo ojo lo va a ver cuando sea la segunda venida ya va a ser visible la primera es algo invisible la segunda visible donde todo ojo le va a ver donde dice esto apocalipsis capítulo uno el verso apocalipsis capítulo uno el verso siete dice así y aquí que viene con las nubes ahí cuando dice viene con las nubes significa que viene con su iglesia es aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá aquí todo ojo va a ver al señor y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén toda rodilla se doblará ante el señor muchos acusarlos muchos querrán y en ese tiempo reconocerlo y muchos harán lamentaciones ¿por qué? porque si ha sido cierto todo lo que me predicaron si ha sido verdad todo lo que ha dicho la biblia se lamentarán porque verán ya el señor no que va a venir a morir nuevamente sino que él va a venir como un juez el que no lo aceptó en su tiempo realmente lamentablemente se perdió el que obtuvo la marca de la bestia como leímos en Apocalipsis 24 los que no habían aceptado la marca pero la iglesia ya no estará aquí recuerde usted se va a preguntar ¿y cuándo será esa marca? esa marca será en el tiempo de la gran tribulación que el superhombre de Satanás vendrá a implantar esa marca para marcar a los que son suyos esta marca tendrá grandes beneficios durante ese poco tiempo pero esas marcas que ya están en su frente ya no se la puede quitar aquí harán lamentación cuando vean a Jesucristo cuando vean al Señor viniendo en un caballo blanco cuando vean a Jesús venir por segunda vez para ponerle fin a estas cosas ponerle fin amarrar atar a Satanás durante esos mil años la gente hará lamentación la marca de ganas a mí se marcar ha sido cierto que Cristo ha venido amigo por eso cuidado con esa marca si no te vas en el arrebatamiento te llegases a quedar cuidado con esa marca todavía hay otra oportunidad cuál es la oportunidad que da al Señor a los que no se han dejado marcar ellos tendrán la otra oportunidad de recibir al Señor y estaremos mil años durante aquí en la tierra reinando con el Señor después de que termine todo eso dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones otra vez pero recuerde ya la iglesia ya no sino a los que se quedaron en la gran tribulación a los que procrearon a sus hijos engañarán y ya el destino final ahí si de Satanás ahí el Señor ya viene después de los mil años ya con una gran cadena y va ahí si de una vez ya a mandar a Satanás al lago de fuego y los que no aceptaron a Cristo esta es la muerte segunda los enviará al lago de fuego donde van a sufrir día y noche y van a ser tormentados por los siglos de los siglos usted no quiere pasar por esta situación amigo verdad usted no quiere pasar por nada eso si no quiere pasar por nada de eso la salvación es tan fácil irse al cielo es tan fácil solamente aceptando a Jesucristo como salvador usted dice es tan difícil irse al cielo usted cree que se le hizo difícil al ladrón que estuvo crucificado junto a la cruz de Cristo irse al cielo usted le cree difícil lo difícil lo difícil que se hace es confesar al Señor eso es lo tan difícil que se le hace a las personas se le hizo tan difícil al ladrón que estuvo a la izquierda del Señor pero el que estuvo a la derecha se le hizo fácil le dijo Señor acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Señor yo si creo que tú eres el Dios yo si creo que tú eres puede ser mi salvador este ladrón de la mano derecha se le hizo fácil al de la izquierda se le hizo difícil hay muchos que se le hace difícil pero depende de usted amigo quiere pasar por estos tormentos de este infierno el lago de fuego o quiere ser una oración fácil que lo puede salvar a usted esa es su decisión amigo el un ladrón se fue al infierno el otro se fue al paraíso con el Señor bien amigos y hermanos espero que hayamos entendido un poco acerca del arrebatamiento de la iglesia el arrebatamiento recuerde que esto sucede en cualquier rato eso mismo dice aquí donde hemos estado dando lectura en tesalonicenses en tesalonicenses primero a los tesalonicenses capítulo 5 el verso 1 dice que esto sucederá en cualquier rato 5 1 pero cerca pero cerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ello destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán así es esto viene el Señor en cualquier momento después de que ya esto suceda ahí ya se puede saber cuando el Señor si aparezca visiblemente donde todo ojo lo va a ver por segunda vez pero él ya va a venir con su espada en la mano para todos sus enemigos para todos los que le rechazaron el Señor vendrá a poner equidad sobre todo el mundo el que se dejó marcar ya no es del Señor y el que no se dejó marcar en el tiempo de la gran tribulación aún tiene esperanza bueno amigo entonces puesto que todas estas cosas han de suceder entonces nosotros tenemos que estar preparado tenemos que realmente estar a cuentas con el Señor es mejor estar preparado es mejor de prevenir que antes después de lamentar entonces nunca se olvide Lucas 21 28 cuando estas cosas comiencen a suceder erguidos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está ya aún muy cerca Apocalipsis 21 28 puesto que ya las cosas no están como suceden más antes hay que levantar la cabeza levante su cabeza amigo confiese que Jesucristo es su Señor y se librará de tanta persecución que va a venir sobre este mundo yo voy a hacer una oración amigo si usted quiere acepta al Señor reciba el Señor como Salvador en esta mañana voy a orar bendito Dios y Padre Celestial yo te agradezco por esta mañana en el cual tú me has permitido Señor elevar mi voz y hablarle bendito Dios por medio de este medio que ahora tenemos la internet Señor mi Dios mío que haciendo un buen uso es una bendición cuando se le da un mal uso es una maldición pero Señor estamos haciendo un buen uso de estos celulares y de este internet Señor mi Dios mío Jesús ahora amigo si tú en esta mañana y tarde ya tú quieres hacer tu decisión por el Señor tú quieres levantar ya la cabeza viendo que hay muchas cosas que han sucedido están sucediendo y están por suceder si tú en esta mañana quieres hacer tu decisión por el Señor la puedes hacer puedes hacer una oración así como así como la hizo el ladrón que estuvo crucificado junto a la cruz de Cristo puede decirle así al Señor Señor yo en esta mañana reconozco Señor de que va a venir tiempos difíciles y aún de hecho estamos viviendo tiempos difíciles pero Señor mi Dios mío Señor Jesús yo quiero Padre que tú seas mi Señor y Salvador Señor yo entiendo que a este ladrón que estuvo crucificado junto a ti se le hizo fácil la salvación pero al otro se le hizo difícil la salvación Señor yo quiero estar de los que se han salvado y no de los que se han perdido así que Señor yo quiero que tú Señor me lleves a tu paraíso y si que el momento que tú vengas a arrebatar la iglesia yo también me quisiera ir Señor dígale así Señor inscribe mi nombre en el libro de la vida Señor mi Dios mío yo te acepto como mi Señor y Salvador amigo si usted repitió estas palabras usted salvo y continúo orando por todos los hermanos amigos y fieles bendito Dios y Padre Celestial seguimos orando Señor por cada uno de los hermanos que han estado viendo Señor este video Señor Padre Santo que esto les motive aún predicar más a las familias y también aún estar preparado más ¿por qué? porque sabiendo que estas cosas van a suceder como nosotros no vamos a estar viviendo una vida en santidad viviendo una vida que le agrade al Señor oh bendito Dios y Padre Celestial te agradecemos por todo en esta mañana en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén bien hermanos un abrazo a todos que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga el próximo domingo estaremos nuevamente con una nueva enseñanza para cada uno de vosotros Dios me los guarde que Dios me los bendiga y Dios me los bendiga y me los bendiga